Muy bien amigos, seguimos adelante con todos ustedes, seguimos pidiendo más saludos con el cariño de siempre y la alegría, aquí a través de Radio La Sureñita de Acuchilán, aquí con el Pulpo de las Carolinas, una canción que se llama El Sabor de la Vida, una composición de Augusto Martínez Cruz, para la señora Liz Gutiérrez, y para toda la taza, un beso. Me está sabiendo la vida desde que te conocí, Yo que nunca vi de nadie, hoy te pertenezco a ti, me está sabiendo la vida, Desde que llegaste a mí, Y ha entrado en mis cincuenta, vivo con moderación, Y no busco darte celos, tampoco preocupación, Y como sé que me quieres, Yo me cuido para ti, Los años y aún me queden, los quiero vivir muy bien, Serán mis años dorados, viviéndolos junto a ti, Porque el sabor de la vida, Ese lo trajiste tú, me está sabiendo la vida, Desde que llegaste a mí, Y ahora sí, Tengo un extremo alegre, De que llegaste a mi, No es tarde para la dicha, contigo yo lo aprendí El amor borra el pasado y trae ganas de vivir Estás abriendo la vida Desde que te conocí Yo nací para quererte y tú para ser mi amor Mi corazón te esperaba y ocupaste tu lugar Estás abriendo la vida Desde que llegaste a mí Los años que aún me quedé Los quiero vivir muy bien Serán mis años dorados Pidiéndolos junto a ti Porque el sabor de la vida Ese lo trajiste Tú me estás abriendo la vida Desde que llegaste a mí Música Música Música